¡Vamos! ¡Dueño! ¡Una mata! ¡Una mata! ¡Una mata! ¡Señor! ¡Gravía! Es el hijo de Estudio, ¿cierto? No es de El Mazo. ¿Estudio? Mira a la reinita. Tan bella que te jaya costa a mirar a la novia de Colombia. ¡Una santa la reinada a mi marido de lo que socos! Mire, Amanda, ¿usted no es digna de que yo le conteste absolutamente nada de más? ¡Usted ya pasó! ¡Ya le pasó el tiempo! ¡Es claro con qué quiere estar Manuel! ¡No te metas conmigo! ¡Que si no estuviera recién parida yo te comía y ya lo sacaba! ¡Te mandabas calquear, perraí! Te voy a decir una cosa. Era el hijo el día que se casó conmigo, ¿sabes por qué? Porque ya está por la mitad de tu empresa y de la sociedad y de todo. Yo soy la que se casó con él y tengo tres hijos con él. ¿Y yo tengo una hija con él? ¡Sí, pues claro! ¡Marradio! Hiciste todo este hecho para que él decidiera que se va a quedar conmigo. ¡Térenlo claro! Ah, sí, si está tan segura de todo eso, ¿entendés que la universidad es? A ver, Manuel, ¿con quién te quedas? Contesta. Hola. Ustedes no se callan que me van a despertar a la niña. Venga tan berraca, hombre. Ustedes todos a mí no me van a poner a decidir un culo. Yo ya decidí. Voy a quedar con las dos. ¿No te gustó? ¿No te gustó? No voy a aceptar un reclamo de infinidad de parte tuya. Y mucho menos trae cerona como esta, Analia. Venga tan jodida, hombre. Piénsenlo. Me lo van a saber. ¿No acaricen sus tiempos? ¿Cómo lo veníamos haciendo en Ambien? Ustedes me vuelven a armar otro bochiniche como este. Delante mía. Y me voy de las dos. Voy a jugar fútbol. Ven a cuidar. Bueno, ¿y ustedes dos qué? ¿Ya decidieron qué van a hacer? Yo no voy a decir nada más. En serio. Yo ya escogí. Esos días en la muralla, Amanda y Analia se habían dado cuenta de que una tenía el nuevo amor de Manuel y la otra la propiedad en sus viejas empresas. Nos vamos a repartir el tiempo. Como lo estábamos haciendo antes, pero ahora con ciencia. Y Amanda me va a ceder el primer turno por lo de la verdad. ¿Ya está bien? ¿Todo está claro? ¿No más no volver a joder la vida? ¿No más bochiniche? ¿No más reclamos? No me muevo, sí. Ven. Las fiestas especiales y las navidades y los años nuevos y todo también nos lo vamos a repartir. Equitativamente. Manuel se había salido con la suya. Conviviría con las dos mujeres. Tendría dos familias al tiempo sin ningún problema y todo.